¡Extremo! ¡Climatic Shed! No, me voy a ir al pato. Sí, Climatic Shed. ¿Cómo estás, Julito? ¿Estoy? Estás. Estoy mejor que nunca. Espectacular, amigo. Sí, muy bien. Disfrutando este día divino. 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 Sí, la verdad que sí. Yo ayer a la noche llegué a casa, tranca, me cociné y la rompí. ¿Qué hiciste? Mirá, querés, te cuentes qué hice. Yo solo sé lo que comiste después. Ok. Bueno, llegué a... Opa. Escuchá. Tranquilo. Esas cosas... Tranquilo, Titán. Claro, yo sé lo que comiste después. ¿El postre? El postre. Escuchame. No, escuchame. Enrique. No. El delicioso. Sí. El más rico de todos. La templada. Escuchame. Agarré una... Agarré una... Escuchame. La templada. Dale, dale, contá. Agarré una pechuga de pollo, ¿no? Una suprema. Fui, compré una suprema de pollo, ahí. ¿Buena pechuga? Buena pechuga. Me había quedado un vino tinto a medio tomar de hace semana y media, más o menos, ahí de un arambí. Y dije, bueno, no lo puedo tomar porque ya está abierto, pasó un tiempo. Entonces agarré y hice la pechuga, la sellé. ¿La sellaste o la abriste? La sellé. La sellé, la sellé, tipo sartén. Sellé la pechuga. Y después en una olla la tiré con laurel, dos dientes de ajo, le puse todo el vino, pimienta. Y la dejé media hora, fuego lento. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Media hora a fuego lento la pechuga. Una vez que la pechuga a fuego lento ya estaba... ¿Qué, qué, qué? La cúmplica. Ah, que muestre ahí MSI cómo nos representa. Ahí está. Bueno, entonces, una vez que eso ya estaba listo, que la pechuga estaba casi, que se desmenuzaba. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, agarré aceite de oliva en una cacerola, aceite de oliva, cebolla, morrón, agarré, tiré la pechuga, agarré una soja de laurel, provenzal, orégano, salsa de tomate, ahí unas magias y me hice como un estofado de pollo, con ese pollo que ya había hecho. Bueno. Con unos fideos ahí representando. Bien. Alto, platuski. Me tiré un plato. Y después, ¿y después? Es delicioso. Me pedí un helado. Ah, ahí va. Ahí va. ¿Eh? ¿Cucurucho, palito o bombón? Sería bueno, ¿no? Delivery de cucurucho. Tipo, ¿ya has servido el cucurucho? Con algún sistema que rinda, ¿no? Vasito comestible. Siempre digo, agregame dos vasitos comestibles. ¿Por qué dos? Es de gordo. No es para compartir, ¿viste? Después quiero dos. ¿Vos estás esperando a ver si yo te digo que cayó una piba a casa o algo así? Y no. No, no. Me pedí un cuarto de helado con dos vasitos comestibles para mí. Corta, ¿entendés? Y de gustos me pedí, a ver si me segundean. Porque esto es un tema, el de los cuartos de helado, ¿viste? Y yo tengo como una muy buena que es, dime tu cuarto de helado, te diré cómo eres. Tres gustos. ¿Podemos hacer ronda acá en la mesa? Dale. ¿Cómo es? ¿Qué te pediste vos? Igual es injusto. Ya lo hablamos. El que yo me pedí no es mi Classic Jet. Tiré ahí una particularidad. ¿Podemos juzgar el que no es tu Classic Jet? ¿Tu particularidad? A ver. Mi particularidad es la que clavé ayer fue dulce de leche con brownie. Bien. Un cuartito de dulce de leche con brownie, se divide en tres el cuarto, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Claro, sería un tercio. Pueden ser dos también. Para mí es uno solo. ¡Nah! Si no pedís un kilo, el cuarto de helado, uno solo. Incluso el kilo, para mí es todo uno solo. ¡Nah! ¡Mani! Está bien, pero dale. ¿Cómo es? Dulce de leche con brownie. Un tercio de dulce de leche con brownie. Dulce de leche con brownie. Me pedí un chocolate que se llamaba Chocolate Goloso. Literal. ¿Entendés? ¿Y cuál era la peculiaridad como el gusto? ¿Del chocolate Goloso? Claro. El chocolate Goloso venía como... Cuesta decirlo, ¿viste? Sí, sí. El chocolate Goloso venía con dulce de leche natural y pedacito de chocolate. Era como... Muy bueno. Sos un golazo. Muy bueno. Bueno, eso, con dulce de leche con brownie y apliqué... No. No Rainbow Banana Split. Ok. ¿Y cuál es tu Classic Sheet? Ese no es mi Classic Sheet. No, por eso te pregunto cuál es mi Classic Sheet. Ese fue maravilloso. Sí, sí. Fue como un excessive shit. Banana Split está al lado de que... No, aquí... Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado lo que vas a decir. Crema del cielo. ¡No! No, 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 bancado. Y de menta granizada. Está más cerca de la menta granizada que de la crema del cielo para mí. Pero en esa góndola de mala leche, de esos gustos de mierda, en esa góndola está menta granizada, crema del cielo, quinotos al whisky, te lo estabas olvidando. ¿Eh? ¿Eh? ¿En esa góndola entra ahí? No me banqués el quinotos al whisky. ¿Quinotos al whisky? ¿Lo bancás? No. Lo podría comer tranquilamente, lo podría comer tranquilamente. Cereza la crema, te entra ahí también. No, banco, banco cereza la crema. Eso es de viejo choto, pero no de nene que no sabe comer helado. Pará, claro. ¿Qué es Van Ampli? Para mí es mejor igual que la crema del cielo y la menta granizada. Me parece que está como... ¿Menta granizada se banco o no se banca? No, ¿estás loco? No, no. ¿No estás loco así? En helado medio chambul, prefiero en chocolate, eso, en mambos así. Creo que sí. En helado medio chambul. ¿Esta mesa no avala la menta granizada? Es como que los que probé últimamente no me llegaron a convencer. Me gusta más como la menta granizada que es como chocolate con menta. Claro. La menta no es menta con chocolate. Pero están diciendo cualquier cosa. Están diciendo, te lo haces en tu casa en vez de comprarlo, pisa la banana con dulce. Es como que yo te diga, derretí un chocolate con dulce de leche y no pidas helado. Andá a cagar, dejá un par de huevos y no te compres una botella de vino, dale. Pisa frutilla ahí, chupa el piso, boludo. Andá a cagar, dejáme tomar un helado empajado, boludo. ¿No? Como que, ¿qué me estás diciendo? Bueno, mi cuarto de helado, mi cuarto de helado. Y voy a tirar un heavy statement, eh. Pepe, tu vecino, gracias por esa suscripción, amigo. Voy a tirar un heavy statement jodido. Soy un bancador aficionado. En mi cuarto de helado no puede faltar zamballón con almendras. Y es Kendrick Lamar el zamballón con almendras. ¿Cómo nos cancelan así? No, yo entiendo lo que pasa con el zamballón. Es rarísimo. Ojo, es muy bueno. Muy underrated el zamballón. Así te lo digo. Es glorioso. Es como, sí. El otro día comí. Es como Shiza en los Bhutan Clan. El otro día comí tipo zamballón, tipo la mousse de zamballón, que le faltaba un poquitito de cocción al alcohol, pero era como, uf, esto es estar cerca del cielo. Sí. Es glorioso. Zamballón con banana es la que va. La gente flasheía que el zamballón no va. Y una vez yo fui a una heladería, pues yo siempre soy el descansado por pedir zamballón. Estaba con los pibes, fui a una heladería a comprarme un helado. Y digo zamballón con almendra y los boludos se ríen así. Le digo, ah, sí. Le digo, ¿qué onda el zamballón? ¿Sale o no? Me dice, es uno de los gustos de más sale. Toma pago. Pasa de nadie. Es como que la gente se tiene que sincerar con el zamballón. O sea, igual para mí no es parámetro que sea muy pedido, pero sí avalo que es un buen sabor. Y sobre todo hay buenas heladerías que destacan con un buen zamballón. No cualquiera. Aparte muy ojí, es como un raquín de la heladería. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es el cuarto helado de ustedes? Claro. ¿Vos ya dijiste a los tres? No, yo dije zamballón. Siempre chocolate con dulce de leche. No puede faltar. Y a veces un chocolate amargo me representa. Y el tercero, si estoy muy modo gordo, te clavo un dulce de leche con brownie. Haceme rápido el análisis de ese cuarto. ¿Cómo sos? Y es un tipo que respeta las tradiciones, pero mira el futuro. ¿Entendés? Porque zamballón. Hashtag Virgo. ¿Entendés? No, ¿qué hashtag? Les aviso que el zamballón. Hashtag Virgo, ¿cómo es un cuarto de cojero? No, no, no decía por eso, decía por tu signo tarado. Bueno, voy con mi cuarto. A ver, tú. Bueno, entonces. Y a veces, el dulce de leche, si quiero hacerme el dietético, te aplico a veces un limón al agua. Y eso en qué te transforma. Bueno, pero el limón al agua para mí sí es un... El limón al agua al lado del zamballón, te vas a jugar al padel. Claro, lo que pasa es que es una combination medio jodida, porque también entre los sabores hay que respetar cierto maridaje dentro de todo. Algunos con otros combinan. Pero bueno, el limón al... Sí, es compleja esa. El limón al agua, dato, con una hojita de menta se usa mucho para limpiar los sabores de la boca. Es un gusto de helado que vos podés comer entre comidas que te limpia los gustos antiguos de la boca posta, o sea, que está bien en un kilo de helado, si te pedís un poco de limón, te lo limpias. Si perdés un cuarto solo para limpiarte de lo demás, te lo limpias. Si vos vas al HUD y le decís, me pones limón al agua, pero mándale una soja de menta para limpiar el paladar previo a comer el clas. No, igual van con mucho el de limón, tanto al agua como vos de limón. Ambos. Con shampoo ahí le enchufás un poquito de... ¿Cuándo eras adolescente? Un poquito de trap. Bueno, ¿el cuarto de Tati cómo es? Esto es injusto porque yo no puedo comer el helado que sería mi cuarto ideal. Lo sabemos, ¿no? Y porque soy intolerante a la lactosa y todos los helados se hacen con leche. ¿No hay un helado tolerante? Hay helados, pero ponele, no probé todavía un zamballón hecho tipo vegano. No conozco un zamballón vegano porque claro, se hace con huevo, básicamente. Sí, es puro huevo. Es puro huevo. Bueno, así que... Entonces... Mi ideal sería zamballón. Bien. Tati, zapi. Chocolate amargo. Capaz chocolate amargo con algún tipo de frutos secos, tipo nueces, almendras, castaña de cajú. Pero venimos dos de dos, ¿eh? Hay un empate hasta ahora. Está bien. Y define... Y define... Pistacho. No. Puede ser o un dulce de leche, pero estilo dulce de leche con algún tipo de galletitas, algo como crocante, o mismo dulce de leche natural. Ok. O algún gusto al agua. Ok. Como, por ejemplo, limón. Pero si yo... No, pero para. Dos al agua. Había uno... Dos al agua no se puede. No se puede poner más al agua que la crema. Dos al agua el heladero te debería decir... No. El chocolate es a la crema. El chocolate es a la crema. Andá, compré el torpedo, macho. El chocolate es a la crema y esas mayones a la crema. Está bien. Igual probé una vez un limón que era tipo limón al agua, pero tenía como galletitas de vainilla adentro, que era como... Me gustó mucho. Fue como bien. Entraba como en mi cuartito. Ah, claro. Tipo como las... ¿Cómo se llama? Las barritas. La ópera. ¿Tipo eso? Claro. No sé si como esas, pero como viste las... No quiero decir marcas, pero como las... Que son las que vienen en paquete rectangular. Que tienen de varios nombres de limón. Perfecto. Las titas. Hermoso. Vos, Julio, come tu cuartito. Yo quiero decir algo de Julio, a ver si la gente lo va a hablar. Me van a dejar hacer el análisis. Voy a hablar de vos. Voy a hablar de vos. Julio, varias veces soy testigo de que ha pedido tres dulces de leches en un cuarto. ¿Entendés? Bien, bien, bien. Lo banco. ¿Bancás esa? Sí. Tres dulces de leches distintos. Bueno, me pasa que... Es como falopa con falopa. Yo, en ese sentido... A ver. De otro lugar. Volviendo a los pibes que se burlaban del zambayón. Yo soy como, tipo, come lo que quieras, toma lo que quieras. Cada uno que elija lo que quiera. Pero hay muchos que son gente boluda. Fundamentalistas. No, no, eso no puede pedir. No, que no. Eh, no, que no come asado. Eh, no, come carne. Que come carne de ensalada. Están así con una boluda. Que cada uno coma lo que quiera. Y no foda. Nos estamos burlando de heces. Tres dulces de leches, Julio. Los que vos quieras. Mil por mil. Y yo también, Facu. Siempre dulce de leche con dulce de leche y con diferentes chocolates y combinaciones. Bien. Chocolate y dulce de leche. Pero a ver, si vas a... Si vas a... Dale, metele gaso. Si vas a una heladería donde tiene un buen dulce de leche con brownie, tiene que ser lo único que vas a pedir. Claro. Ya está. Goloso. Vos, amigo, ¿cómo es tu cuarto de la hora? Yo, más que mi ideal, les voy a contar prácticamente mi actual. Ok. Pero una mención especial voy a tirar después. Pues, actualmente, lo que más estoy pidiendo, la combinación, es en el Trovatore, que es la heladería que a mí me gusta y a la que voy ahí en el Hood. Represent Caballito. ¿Está en la esquina de donde vives antes? No, no, no. Esta está enfrente de donde era el cine, del Village. Ah, ahí va. Sí. Está rata. Gangsta, gangsta. Es muy buena. Ahí va. Ese cuartito siempre sale de amarena y maracuyá ahora. Mirá, raro. Es un distinto. No, ¿por qué? Con razón decís que cada uno piga lo que quiera. No, pero amarena y maracuyá. Raro, amarena y nunca me pedí un helado de amarena. Sí, porque no todas las heladerías lo tienen, pá. Yo no sé ni qué es la amarena. Viste, no se puede juzgar, entonces, si no sabes qué es. No, claro, con razón, no te metes un... ¿No es la marula, tipo lo que comen los elefantes para drogarse? No, no, no. Amarena es un fruto como si fuera un... Preparó la cancha para el amarena, viste, todo lo pedí. Un cherry. ¿Cómo es cherry? Una cereza. Es una especie de cereza, de guinda, una... Un fruto rojo, digamos. Un fruto de lujo. Ahí está, ahí la tenés. Helado de guinda. Ahí está, pero ahí, selection. Selecta. El blackberry. Helado selecta. Como dice Kendrick, the blacker the berry, the sweetest the shoes. ¿Cuánto más maduro está el fruto, más dulce es el jugo? Bueno, pero menciones especiales. Solía pedir bastante mascarpone o cualquiera que tenga que ver con frutos rojos, pero mascarpone para mí era como el clean de los frutos rojos. Igual es difícil encontrar un buen helado de mascarpone. Sí. Tenía ahí otro en el hood, pero no le vamos a mandar shout out. Pero ahí salía el mascarpone. Ah, vienen recuerdos complicados. Bueno, limón puede ser mousse de limón o... No, 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 porque la heladería, no sé, se descontrolaba. Tuve que dejar de ir. Limón o mousse de limón puede ser y dulce de leche uno copado. Obvio. Que puede ser con... Hay uno que es como chocotorta. Uh, reba. Dulce de leche, chocotorta, o sea, pum, power. Y después también muy bancador del zambayón italiano, creo que es el que viene con las almendras caramelizadas. Sí, súper. Uh, muy bueno ese. Hay otro que, hay un helado que también hay que tener un shout out, que es el de Nutella. Que si no lo comiste... Helado de Nutella. Es tipo... Uh... Helado bueno, tiene uno tipo crema de almendras, algo así. No, de avellanas. De avellanas. Tiene que ser. Que tiene Nutella. De avellanas. Ahí está. Tiene como un... La pasta de... No, no, no. Es una locura. Ahora, escuchame, necesito hacer una jaula de helados de hijos de puta. Mientras tanto pedí audios así, vos sacándole la ficha con los cuartos de la gente. Es como... Gente, ¿cómo es el cuarto de helado ideal? Esa es la consigna, ¿entendés? Es como la perfección de cuarto de helado, ¿de qué se trata? Y vos le sacás la fichita. Yo te digo, tipo, la jaula de helados de gustos de hijos de puta. Ahí está la menta granizada o no está la menta granizada. No sé si de hijo de puta, pero bueno. Esperá, igual, esperá. Crema del cielo. Es de niño. Crema del cielo, estamos locos. Sí, sí, sí. No sé ni de qué carajo será. Pero, esperá, hay una data también que esto es como, en cierta forma, vamos a decirlo, es como el vino. No es que cualquier vino, cualquier oro, con cualquier comida. Ahí para según qué momento, para según qué clima, quizás en invierno o algo así, sí, pintan los chocolates, el zambayón, el dulce de leche, crees esas calorías asesinas. Después es pleno veranito, pum, uno frutual, suavecito. Vos sos muy bancador del helado, ¿no? Yo a las veces que fui a tu casa siempre había. Es que, amigo, por momentos había semanas que yo me pedía dos kilos para tener ocho sabores. Entonces me iba haciendo combinaciones distintas. Claro, reba. Yo me acuerdo de eso, que siempre tenías dos kilos de helado en la heladera. Viviendo solo. Siempre. Desquiciada, buena vida. Yo compro de a dos y estaba bien, porque seguramente, no sé, agarraba el martes y te salía más barato. ¿Qué sé yo? Acá uno dice, me gusta ese nivel de puteada. Gusto de hijo de remil, puta, pistacho, poné. Bueno, yo creo que lo podría bancar, porque, o sea, de por sí el pistacho a mí me ceba una bocha. Una bocha. En helado, quizás no es el que me pido, ¿viste? Pero no sé, se lo pide uno y sale esa cucharita. A ver, esta es una consulta, porque... Esta va a ser la pelea. De grande descubrí esta técnica. No sé si ustedes la tienen, pero no que la descubrí de hacerle. Pero que hay gente que la hace, y me di cuenta que hay mucha gente que la hace, que es la de probar el helado. Tipo, que le piden a Ars para probar el helado. Yo siento que tenés one shot. Muy de grande descubrí esa técnica. No, yo lo he hecho. One shot, one opportunity, antes de te revoler en la cuchara. Pará, yo lo hice varias veces y lo hice en Italia, para saber qué gustos pedirme, porque te lo dan ahí re fácil. De la terea. No, pero conozco justamente la heladería que vos dijiste recién, porque es como son gustos y maneras muy similares. Es muy tano a la hora de mostrar los helados, son como helados muy, exactamente, muy tradicionales. Y lo he re hecho, lo re banco. Yo creo que una sola vez le podés ir, che, una, dos veces. Yo la descubrí de grande, no sabía, te vas a llevar seis kilos. Ya te probaste un cuarto, pío. Claro, tranquilo, titán. Uno, te lo banco y hasta por ahí me da un poco de vergüenza decirlo. Yo diría dos o tres. No, es una bocha. No, terminás pidiendo esos tres gustos, además. No, no. Sí. No, no, yo voy con algunos como para sacarme la doy y voy al seguro después. Dame a Mareno y Maracullo. Anotás para la próxima de última, claro, pero no. Te la banco la técnica, es una vez, creo. Ok, o sea, yo cuando lo empecé a anotar dije, ah, ¿se valía esto tantos años? Igual ahora con pandemia se puede, se sigue haciendo, digamos. Sí. Vos tenés tu cucharita, claro. No voy a una heladería desde hace años, chicos. Gracias, Más Birra, por favor, por esa suscripción también. Y yo me acuerdo. Buena I.K.A. Cuando descubrí que se podía probar los helados, era una de las primeras veces que salía solo en Miramar con, no sé, con el tipo de 10 años. ¡Oh, caballo loco represent! Sí, sí, sí. Y tenía 5 pesos como para hacer alguno y dije, bueno, hoy me compro un helado, ponéle que salía 2 pesos. ¡Julo! Ah, con... Re pibe. Y estaba ahí como que dije, bueno, hoy quiero probar tipo algo diferente. Y ahí, no sé, le empecé a preguntar. Y el de Durazno, nunca había probado. ¿Querés probarlo? ¿Cómo? Al agua. Sí. ¿Querés probar el Durazno? ¿Querés probarlo? Me dice. Pero bancate la pelusa, nene. ¿Cómo que se pueden probar los helados? Y a partir de ahí, empecé a probar. Sí, no, yo es un skill que descubrí muy de grande. Pero bueno, nada, Miramar, el caballo loco, te podés tomar un helado en pipa. Eso solo para gangsta shit. Escuchá, con el tema de los helados, ¿un cuarto super custom, buena calidad o un kilo medio pelo? No, no, siempre yo voy a la calidad. Sí, sí. Pero ahora que estoy más de hecho un viejo choto, voy a la calidad. Y antes era grido. Sale grido. Sí, olvídate. Antes era eso. A esos los conocimos en Córdoba. Habíamos ido a rapear, no sé, como en el 2010. Todavía no estaban acá en Capital. Y decíamos, boludo, sale re barato esto de alto helado. Después sí, era súper industrial. Pero no, heladerías artesanales. Fíjense que tiene una H y una A como un logo ahí. Además, qué sé yo, para mí no es una manija el helado, es un gusto. Entonces, un gusto de darse un gusto a uno mismo. Entonces digo, quiero el más rico que haya. Olvidate, amigo, ni hablar. Pero si hablamos tipo del cuarto, por definición, viene un alien y vos le decís, che, ¿sabés que acá en Argentina hay helados? No, no sé leche. ¿Qué le pasa a eso? ¿Cómo es ese cuarto de tres gustos? Y sí, un dulce de leche debería haber. ¿Un dulce de leche tiene que haber? Con alguna magia, el súper dulce de leche, el que sea. ¿Vieron el que tiene tipo dulce de leche entre medio del helado? Sí, sí, sí. Ok, porno, mano. Ese dulce de leche. ¿Un chocolate negro tiene que haber? ¿Chocolate amargo capaz con alguna onda también? No, ¿chocolate amargo lo metes? ¿Al alien le das un chocolate amargo? Riva, divuera. No, el alien. Claro, igual la amargura y la dulzura van, se levantan una a la otra. Exacto. Pero creo que es más Classic Jet el chocolate común. No, el chocolate amargo con dulce de leche o un súper dulce de leche con más dulce de leche. Estoy hablando a la alienígena, ¿eh? Siento que es un pecado pedirse chocolate común. No, no existe. El que pide el gusto sin nada. Ese es un hijo de puta. Ese es un hijo de puta. Va a la jaula del hijo de puta. Quinotos al whisky, crema del cielo, meta granizada, gusto sin nada, todo. Y para mí, perdón amigo, me va a costar, sé que vos la vas a defender, pero los gustos de fruta con crema me cuestan tanto. No, pero mousse de limón no te ceba. Hay otro que es lemon pie también. Bueno, lemon pie te lo puedo bancar, pero no es un helado tipo de fruta a la crema solo. Igual también hay una tendencia en las heladerías, ahora se hacen como cada vez más las chetas, ¿entendés? Entonces te hacen como el sabor de extracto de limón, de beber, un chamuyo bárbaro, pero bueno. Estos de la chocolatería se van a ir abajo. Con esos gustitos y también te salen dos lucas al kilito de helado. Bueno, manden ahí sus audios al WhatsApp, cómo es su cuarto de helado. No, igual frutilla a la crema, todo eso. Eso sí, sí, es que me ceba frutal. A mí me ceba más tipo al agua, digamos. Pero también ahí estaban los dos kilos, unos eran frutales y los otros eran tipo cremosos. Es por ahí, es por ahí. Mixeando, la cata. Y te haces... Para todos chicos, buen viernes, ¿cómo andan? Y mira, les cuento los últimos tres gustitos que me pedí. A ver, ¿cuáles? Chocolate blanco, ananá y mousse de limón. Todo el mismo color, no sabía cuál era cuál. Y plus, sí, te amo mal, pero dejá de abrir el paraguas para decir ese gusto raro. Es que, o sea, yo no abrí para nada el paraguas. No abrí para nada el paraguas. Cuando prueben en la Marena, en el Trovatore, no me empiecen a mandar DM. No lo conocía, qué bomba que es, qué bueno, no lo puedo creer. No me escriban, les estoy compartiendo una data. Porque yo ya lo como siempre de toda la vida que vivo en el barrio. Lo voy a probar hoy. Cuando ustedes lo prueben. Pero van con mucho más eso que no conozco a lo que dijo el muchacho. ¿Qué dijo? Chocolate blanco, ananá. Chocolate blanco, ananá. Solía pedir. Sí, buenísimo chocolate blanco. Ananá. No, ananá. Ananá never. Boludo. Ahí quiso ir para Tigre y se... Y después limón dijo, creo. ¿Limón o naranja? No, limón, limón. ¿Limón? Que eran todos blancos que no sabían qué era. Pues fue jodido. A todos, chicos, buen viernes, ¿cómo andan? Y mira, les cuento los últimos tres gustitos que me pedí. Chocolate blanco, ananá y mousse de limón. No, no, flasheaste, bro. Es que el mousse de limón está bien, pero no está bien combinado. O sea, el chocolate no tiene nada que ver ahí. Se pone camper y ojota. No, ese día se levantó cruzado acá. No banco el chocolate blanco. No, pero aparte la mezcla. O sea, chocolate blanco y mezclás con ananá y con mousse de limón. Sí, el ananá es como que... Muy invasivo. Sí. ¿Bancan ese baño de chocolate? Sí, la ganache de chocolate. Espérate, yo la hago yo a vos. Yo metería el tergopor del cuarto y a la mierda todo. Platificado. Sí, sí. Lo que no banco, lo que no banco para mí entra también un poco a la jaula de los hijos de puta. Es el que le pone tipo overlays, ¿viste? Los jarabes. Layers. Le pone layers al helado. ¿Entendés? Que agarra tipo... Capas. Sí, le pone capas. ¿Entendés? Le tirás... ¿Viste que en algunas heladerías por ponerle M&M? Las paletas customizadas. Sí, no. Un cuarto de helado y le metes M&M arriba. Almendra. Digo, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Entendés? Helado de golosina así de kiosco no va. Cero. O sea, es una golosina. No es un helado. Yo voy con los de tipo limón. El EPA lo va. Limón al agua. Bueno, es que eso es... El limón de palito, ¿entendés? Es un momento. Claro, me estoy quedando de calor, quiero tomar un helado y va. Yo no avalo los del kiosco. ¿No? Avalo mil por mil. Los puedo tener como una golosina, pero no como un helado. Para mí tipo helado es otra cosa, es artesanal. Un torpedo no bancas. No como un helado. O sea, para mí no entran en el ranking de helados. Es una golosina helada. ¿Pero no bancas? Me gusta. Está más cerca del naranjú que de la marena del trobatore. Tengo una pregunta para el padre de la mesa que dice, ¿a la jaula del hijo de puta? Me gusta la jaula del hijo de puta. Es una muy buena definición. Está allá atrás, abajo de la mesa. Va el chabón que obliga al hijo, a ver si lo hiciste alguna vez o no. Que obliga al hijo a pedirse un gusto para morfárselo él. ¿La aplicaste alguna vez con Malle? No puedo decirlo. La verdad, ¿eh? ¿Lo hiciste alguna vez? No puedo decirlo. Tipo, Malle, qué rico que está el súper dulce de leche con brownie. ¿Aplicaste esa? No sé. No sé. ¿Vos no la aplicaste con tus sobrinos? Eh, no. Nunca los llevaste. Ah, reforma. Nunca les invito un helado. No, 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 no. Libertad. Libertad y... Pará, ¿bancan las personas que me den la cuchara en tu helado? No. No. Como tampoco el que te surte unas papas fritas, ¿viste? Vas a... Depende de qué persona. No, amigo. Para mí es tipo... Cachetazo. Cachetazo. ¿Vas a acordar a Friends, a Joey, viste, el capítulo que sale con una piba y la piba le dice, ¿querés comer algo? No, la piba dice, no. Y él pidió una bandeja así y le empieza, ¿viste? Y, ¿qué haces? ¿Vos le has pedido algo? Entonces, lo banqué mil, amigo. Era tipo conexión. Sí, 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 sí. Estamos a favor de que esas personas entran en la jaula del hijo de puta. ¿Y esa gente entra en la jaula del hijo de puta? Yo puedo entrar y salir entonces en la jaula y entrís algo con amigo. O sea, yo lo hago. Pará. ¿No haces? Yo lo hago cuando me lo hacen. Es como que vengo, me vengo. Es como vos, llevo el contador. ¿Sabés? A esta sección hay que llamarla la jaula del hijo de puta. Le pongo poner tipo dos puntos, ¿entendés? Bueno. Edición helado. Edición helado. Tipo hardcore, rap, así. Bueno, la jaula del hijo de puta de te roba las papas fritas. El problema es que no hay una. Es mentira que te dice. No, no es una. Nunca es una. Nunca, porque la sal, la grasa. Pero porque la papa tiene falopa y entonces quieren comer mucha. Entonces te dice, no, no, no. Eso te saco una nomás para de manija, ¿viste? Y listo. Y los pochoclos. Es como que tomó falopa ahí. Los ojos. Como Paco. En forma de frenchita. El pochoclo es para compartir, me parece, ¿no? Como que el pochoclo single player es muy de hijo único, amigo. Mirá que pochoclo single player, no va, boludo. Tengo más data de helado jodida para llevarlo al next level. A ver, dale. Canoli siciliano, ¿comieron? Es muy el padrino esa. Qué rico, boludo. No, no, nunca. Es buenísimo. Ok, ok, ok. Es buenísimo. San Isidro vía Flaminia. No, no. Ah, sí. Sí. El LeBron James. ¿Por qué no lo querés decir? No, un helado. Un helado. Extenso. El que sabe, sabe. Helado cinturonga. Claro. De seis metros. Vía Flaminia. Hoy les revelé altas datas con lo de la Marena. Vía Flaminia y Canoli siciliano. Después díganme de la Marena, lo que quieran, pero... Curtidor de helado. Me llegué a preparar mi propio helado también, ¿eh? ¿En serio? Sí, rejuega ahí, natural. Una mielcita, banana, helada, frutilla, mango. ¿Y tenías la máquina? Viste que en un momento se puso de moda la máquina, ¿no? Hay gente que lo hace 100% a mano. Las máquinas somos nosotros. Ahí va. Oh, shit. No, no, no. No tenía esa máquina. Pero le mandé con la licuadora. O con mini pimer, si tiene. Lo congelás, le das una pasada. Le puse leche, almendras, vegan, todo. Que yo también hice todo. Después con un poco de miel, bomba. Si querés le tirás chips de chocolate, le tirás rockets. La boludía es que quieras, pero además de que es súper natural y que lo hiciste vos, tiene todo el power. Bueno, ahora que ya estamos todos golosos de hablar de helado y de azúcar, hoy va a venir Brothers, ¿o no? Con la real Mary Enda. Sí, con la Mary End. Así que vamos a estar ahí surtidos. Ice cream a lo Gucci Mane. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.